de entrevistas a este titular desde anoche que el congreso aprobó la ley de tarjetas de crédito y bueno fueron diez horas eso es lo que se supo diez horas para poder lograr los votos necesarios y para establecer desde la perspectiva de diputados qué es lo que cambia realmente con esta aprobación que está pendiente del reglamento por cierto hemos invitado a dos parlamentarios uno de ellos ya está en línea es el diputado luis contreras colindres el diputado gracias por estar con nosotros buenos días con quien hablo con felipe está hablando con felipe valenzuela bienvenido a mis horas bueno pero llegó el día así en efecto hace rato que no lo veo por aquí diputado gracias por contestar esta llamada hemos invitado a dos diputados uno es ustedes el que tenemos en línea ahora mismo para que el grande rasgo que se puede explicar en estos momentos luego de la aprobación le quede más clara a la claro a la audiencia digamos a mí me ha llamado la atención el tema de la publicidad engañosa pero tal vez usted que estuvo ahí nos puede decir cuál es la clave de de esta ley qué es lo que realmente cambia para el usuario que en algunos casos se ha quejado de abusos así que le dejo la palabra diputado buenos días le voy a hablar de dos temas que que yo cabildé principalmente y que eran parte de la ley anterior acuérdese que nosotros habíamos puesto tasas topes por eso no voté ayer por el tres por ciento se querían poner porque creo que fue uno de los temas más importantes que la corte constitucional tomó además de otros para poder declarar la ley inconstitucional trabajamos el artículo la enmienda al artículo dos que habla de el pago a la fecha límite nosotros ahora estamos proponiendo ya es ley que ese pago se haga sobre el saldo de lo adeudado normalmente ellos y a usted le prestan diez mil que tal si usted llega a pagar cinco en el primer corte se queda con esa deuda pero cuando llega al próximo corte le cobran el interés de los diez que prestó no descuentan los cinco que usted ya pagó y me parece que eso no es justo ese es el primer gran cambio que hicimos en esta ley y luego la otra enmienda que personalmente la trabajé y conseguí el apoyo de todos es la enmienda once donde se hace la reestructuración de la deuda y lo que decimos nosotros ahí es que cuando ya el tarjetamiento no puede pagar le sigue creciendo la deuda a cantidades eh estratosféricas y no puede ser así entonces hemos dicho que cuando él se sienta en esa condición y que su deuda ha alcanzado el ciento cincuenta por ciento de lo pactado entonces él o el banco lo tiene que contactar para eh proponerle un eh convenio de pago con esta persona si ya no va a poder pagar y usted lo sigue le sigue creciendo la deuda le sigue hay deudas que empezaron en tres mil quetzales y se terminaron en cien mil quetzales y decimos que es obligación del banco o se lo era el contrato el gran cambio que había aquí era que que daba criterio del banco si daba el convenio o no y obviamente la gran mayoría debe decir que no pues porque es parte de cómo se agencian eh de interesos sobre intereses y creo que ese no es el camino luego tiene otra particularidad eh que usted solo va a pagar interesos sobre el capitán adeudado no sobre la acumulación de todos los intereses los intereses y las moras y los servicios que le han cobrado los va a tener que pagar pero al hacer la situación ya esa parte se queda sin interés ese es eh otro de los cambios grandes y que si usted hace un convenio y lo paga antes del tiempo no tiene que tener ninguna penalización porque lo hacen también entonces eh y luego el otro gran artículo que tiene la ley es que no se pueden meter a sus cuentas monetarias ni a sus cuentas de ahorros sin su autorización o la utilización de algún juez competente o algo así pero la cosa es eh que para mí esas son las de las de más fondo las que más van a beneficiar además está la publicidad engañosa que y también regulamos a que no puedan estar dando las tarjetas como que fueran chicles en la calle a quien sea sin ningún estudio de ningún tipo a veces le prestan dinero a gente que desde que le dan la tarjeta no puede pagar y este tipo fue y se endeudó un poquito porque quería resolver un problema y al año tiene un problema tres veces más grande y han acabado gentes perdidos sus carros sus casas sus propiedades por un crédito que debe ser controlado en Guatemala como es controlado en todas partes del país. Gracias diputado Contreras creo vamos ahora con Julio Héctor Estrada diputado de Cabal que ya está con nosotros. Diputado Estrada gracias por atender esta llamada. Yo quisiera preguntarle a usted si de alguna manera coincide con lo dicho por el diputado Contreras o si hay algo que a usted le llame la atención especialmente de lo aprobado anoche. Adelante, buenos días. Muy buenos días Luis Felipe, muy buenos días Luis, qué gusto compartir contigo y muy buenos días a la audiencia. Miren Luis es un conocedor de esta ley, él la ha estado trabajando durante años y realmente lo que ha dicho es es una buena parte de lo que de lo que la ley logra. Yo tal vez resaltaría un par de cosas más. Uno, la creación de delitos y la fortalecimiento de delitos de Luis Felipe. Creo que eso es importantísimo, los delitos de clonación, delitos de robo de identidad, por ejemplo, y y utilización de hasta la dulenta de tarjetas de crédito no estaban correctamente tipificados y se escapaban dentro de de la normativa judicial con con delitos mucho menores o con faltas inclusive, entonces no se podían perseguir. Por ejemplo, hay cosas donde sí involucra el delito a un trabajador empleado bancario, ¿sí? O un empleado de la institución que emite la tarjeta de crédito es dos terceras partes mayor la pena. Entonces todos hemos sabido de casos donde hay falsificaciones o se ha escuchado o se ha sospechado de que hay participación interna de empleados, de trabajadores, de equipos, de sistemas. Son delitos gravísimos ya de 10 a 15 años de cárcel, con lo cual también se da una mayor seguridad a los tarjetavientes. Y también yo pienso que es importante lo que resaltaba mucho Luis, no son las tasas, es estar en la ley, he puesto en diferentes puntos, no solo con las enmiendas, sino lo que la ley ha traído antes, una una reglamentación muy estricta de jugar con reglas claras, publicar cada mes lo que que la gente haya leído específicamente las condiciones y la tasa anual integrada y compuesta que está a la cual se está comprometiendo desde la primera vez desde que firma la tarjeta y la información sea constante. Si le cambian las condiciones que tenga rápidamente la información y pueda definitivamente cancelar o obtener un convenio de pago para salir del compromiso. Y también unas limitaciones a la persecución y al uso de cobros y mecanismos indebidos abusivos, ya sea por parte de las instituciones que cobran, que llaman a la mamá, que llaman al abuelito, que llaman a crear la referencia en la tarjeta de crédito, que hacen normando eso y multando esos procedimientos. Yo creo que hay otro factor importante que que se fue en las enmiendas de ayer, que es para los temas que se trata de un servicio al usuario, si tiene responsabilidades las tarjetas de crédito con la procura, con la IACO, ¿sí? Porque siempre ha habido un agujero donde se caían un poco las quejas de los usuarios. Por un lado, la IACO se iban a quejar mucho de la publicidad engañosa, de cobros abusivos, de persecución, pero entonces se acercía que la IACO no le competía porque la regulación misma le pertenece a la superintendencia de banco. Ahora se clarifica, se crea un espacio que me parece interesante, donde sí la superintendencia de banco es la que regula el tema de tarjetas de crédito, pero en cuanto a la prestación y la ejecución de los servicios y la experiencia del cliente, que tenga un marco jurídico para ser atendido por la IACO. Entonces, en general, me parece que es una ley que avanza mucho en eso, que se necesita a veces, conforme se crean estas herramientas que aparecen hace cuarenta, cincuenta años en las tarjetas de crédito y evolucionan como medios ya universales de pago, dar un marco jurídico que ponga las reglas claras, que obligue también a los emisores a asignirse no solo voluntariamente o autorregulándose, sino a normas específicas y detalladas, y que de alguna manera también eso le ayuda a la gente a poder tomar mejores decisiones. ¿Resuelve esto el problema de endeudamiento de tarjetas de crédito? No solo, no por sí solo, ahí hay mucho tema de educación financiera, hay mucho tema de responsabilidad también de la gente, también nos resuelve los problemas que hay de endeudamiento de consumo muy grandes que vienen de ventas de electrodomésticos, de créditos fiduciarios, de bancos súper agresivos con los créditos que son también, pero yo creo que ahí el siguiente paso es seguir trabajando en algo que enorme y también en coordinación con el Ejecutivo de otras entidades en temas de educación financiera. Pero dijo que ayer se dio un paso importante para poner reglas claras, para seguir mejor el comportamiento de los emisores de tarjetas de crédito, y darle una mejor regulación que le dé más certeza, más protección al consumidor en el uso de estas herramientas financieras. Gracias, diputado Estrago, y ahora con el diputado Luis Contreras. Diputado Contreras, en su primera intervención me llamó la atención cuando usted dijo que no estén repartiendo las tarjetas como que si fueran chicles a gente que no tiene posibilidades de endeudarse y que inmediatamente cuando recibe el plástico se va a gastar. Y el diputado Julio Héctor Estrago hablaba de la educación financiera. Ahondemos un poco en ese tema. En efecto, todos hemos sabido que de pronto alguien tiene una tarjeta de crédito que le mandaron. Ahora, ¿qué es exactamente lo que va a cambiar? ¿Va a haber una evaluación previa? ¿Cuál sería la explicación más profunda de ese tema en particular? Eso es lo que nosotros quisiéramos. La ley lo manda ahora, que tienen que dárselas a personas que pueden pagar. Ese es el primer principio de esto. Pero como que a veces el gran trabajo de los que andan contactando gente para conseguir tarjetas de crédito es solo conseguir una comisión porque consiguió un cliente más sin un estudio previo, sin nada. Y ese cliente de que agarra la tarjeta, eso va a ser una persona que va a quedar en mora inmediatamente. Y como que esa fuera la parte más importante de este negocio. Entonces, yo entiendo que es un crédito ágil que ayuda a mucha microeconomía porque lo consiguen gente que sí saben usar la tarjeta, en eso lo celebro. Pero al mismo tiempo hay gente que no puede pagar y los destruyen financieramente. Yo hubiera querido ir más lejos. Que si no hubiera... Aquí tienen que haber contratos para dar una tarjeta. Es un crédito. En el contrato usted debe buscar a ver si la gente tiene entradas. A veces le dan a gente tarjetas que no tienen un trabajo estable. Entonces, esa parte, como le dijera yo, sin responsabilidad de los bancos o los emisores de tarjetas, debe desaparecer. No porque es un crédito ágil se lo debemos dar a... En primer lugar, se lo debemos dar a quien puede pagar. Si no puede pagar, yo en la ley anterior y no se lo quise poner en esta ley para no meterme en más problemas, era que no se le podía dar crédito, no se podía dar más del doble de lo que gana una persona. Si usted gana cinco mil pesos al mes, pues otorguemos un crédito de diez mil y ahí queda. Y en el momento que usted se da cuenta, como empresa bancaria, que esta persona ya cayó en mora, parémoslo. Hagamos lo que pague, lo que debe, pero no lo endeudemos a cantidades que no pueden ser pagadas nunca. Esta gente termina en problemas, siendo arraigados, van detrás de las pocas cosas que tienen y esa práctica comercial debe desaparecer. Debe ser una práctica comercial dada con responsabilidad. Como cuando usted va a un banco y pone una hipoteca. Usted sabe que tiene que pagar y también el que le dio la plata sabe que usted debe tener los recursos para pagarle y eso es una buena actividad financiera. Ya que yo no estoy en contra de ese de esa actividad comercial. Lo que estoy en contra y estoy a favor es que se debe hacer con responsabilidad. Yo entiendo que es personal, pero de verdad, cuando los índices nos dicen que los guatemaltecos debemos más de diecinueve mil millones en tarjetas de crédito y que por lo menos un setenta por ciento de esos diecinueve mil millones es en moras y en intereses, eso asusta. Es solo para que quede totalmente claro. Usted dice que diecinueve mil millones es el dato lo que se debe en tarjetas de crédito del setenta por ciento en moras. Sí, es por ahí. Muchísimo dinero. No, es que entonces desde ahí usted saque la deducción de lo que el guatemalteco ha pagado en moras, en intereses, en intereses sobre intereses. Es un dato que lo repitieron diputados que fueron los ponentes de esta nueva iniciativa de ley y que asusta porque son cantidades de verdad y cuando la mayor parte de ese dinero es por moras, créditos y otros servicios, de verdad que asusta. Bueno, ahí vamos a la educación financiera y diputado Julio Héctor Estrada, hablemos, digamos mucha gente, yo recuerdo haber entrevistado aquí a alguien del lado de las tarjetas de crédito, por decirlo así, que decían que era un crédito de alto riesgo para ellos, porque, bueno, no había un estudio previo ni nada, mucha gente gastaba más de lo que podía y, bueno, incurría en esas moras y en esos saldos. Explíqueme bien, porque seguramente lo entenderá mejor que yo, se supone que ahora el usuario, o sea, el tarjetamiento puede, en cualquier momento, dar por terminado el contrato, aunque haya un saldo, aunque haya una mora. ¿Eso, de algún modo, no estimula a que la gente se den deuda más de la cuenta? Sí, Luis Felipe, es muy importante el balante, como yo, yo creo que eso no es exactamente como queda reflejado en la norma. El usuario puede efectivamente solicitar un convenio de pago ya con la ley específica, acercarse a cancelar su contrato y decir hasta aquí llevo, ¿sí? Es una práctica bastante común, usted fortalece esa obligatoriedad, digamos, de aceptar el convenio, pero no las condiciones del convenio, porque eso puede ser importante que si no un convenio tenga una aceptación bipartita, porque si no, realmente alguien podría endeudarse y tomar préstamos en varios lugares y después ofrecer convenio de pago por 100 años, ¿sí? Y no es como quedó escrita la norma, lo que quedó fue básicamente decir, si usted llega a 150% de su límite de crédito, o ya tiene más de dos, o no acuerdo si dos o tres cuotas pagadas, entonces el banco inmediatamente le tiene que suspender, decirle, venga a firmar su convenio de crédito, o sea, para que no se acumule 300% de la deuda, ¿sí? Y entonces, obviamente, si usted no se acerca, pues sigue cobrando y siguen corriendo los intereses. Es un balance complejo, por eso la importancia de que vaya muy dirigido a la información clara, a las reglas claras, a la transparencia. También la discusión de las tasas de interés es súper, súper interesante, porque si uno quisiera realmente, primero por temas de de constitucionalidad, que hay mucho, mucha jurisprudencia en cuanto a la posibilidad del Estado de poner precios específicos en mercados competitivos, pero también, de alguna manera, sí puede que haya tarjetas de crédito a gente que son clase A, que les puedan dar tasas de uno por ciento mensual, pero los que son B o C, que si empiezan a construir su récord de crédito, sean tasas de tres o cuatro por ciento mensual, que que solo incurren en la tasa si utilizan el crédito de la la tarjeta de crédito, porque al final pueden estar pagando al día o utilizar los treinta, cuarenta días que les dan los periodos y las fechas de corte. Entonces, no se puede tampoco balancear mucho, se aclara un poco, se limita un poco la fuerza con la cual pueden proceder las tarjetas y y el exceso se pone reglas para evitar lo que decía antes, eh, Luis, es importante en cuanto a ser muy explícito con los análisis de crédito. Eso sí se combina ya la norma con las reglas que tiene que destacar coherente la superintendencia de bancos, va a ser que el expediente que formen para cada tarjeta de crédito sea más sólido por parte de la de la de la la que otorga la 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 tarjeta de crédito, ya sea una cooperativa, perdón, o un o un banco o una entidad financiera no regulada. Entonces, eh, se le se le da un 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 peso mayor a que no sean otorgadas paramétricamente y que no sea y que tenga que esos análisis de crédito tienen que incluir que puedan entrar al registro unificado de créditos y ver si la gente ya tiene otras tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, créditos de consumo, ignorado su sueldo en el ventrato. Entonces, sí, ya se puede empezar a decir, mire, usted está otorgando créditos de forma, eh, eh, digamos, agresiva o por decir casi de una manera poco responsable y desarrollar una normativa al respecto y existir mayores eh reservas de capital o algún tipo de sanción. Entonces, la ley fija las bases, va a resolver todos los problemas, no porque el problema de endeudamiento, inclusive lo que se menciona en el monto de tarjeta de crédito es una fracción de lo que se debe en créditos de consumo, ¿sí? Y en créditos eh de eh electrodomésticos y de no voy a decir marcas porque sé que tengo que tener mucho cuidado eh y de algunos bancos que tienen créditos de consumo fiduciarios rápidos, automáticos y de todos los prestamistas que eh lo llaman a uno y que todos recibimos llamadas telefónicas tres o cuatro veces a la semana le tengo autorizado, preautorizado, ciento cincuenta Exacto, esa es una de las preguntas, aunque diputado Estrada y diputado Contreras, esto da para mucho más y eh yo les quiero decir que si la próxima semana hay tiempo, porque esto lo hacemos por inmediatez, eso se aprueba anoche, diez horas después de, bueno, todo lo que ocurriera en el Congreso, pero creo que ustedes conocen perfectamente bien el tema de la ley, creo que vale la pena ahondar en eso, así que si la próxima semana tienen tiempo y nosotros podemos agendarlo para una hora de duración, podríamos resolver muchas dudas de la audiencia, ojalá se pudiera y les dejo la invitación ahí rebotando en sus agendas, tanto el diputado Luis Contreras como el diputado Julio Héctor Estrada